Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora y este día lo hacemos debido al calor, no podemos estar en vivo desde la plaza, lo hacemos desde el estudio del canal, para compartir este mediodía. Mañana es el último día del año, estamos en el anteúltimo día del año, 30 de diciembre. Mañana terminamos este año como el anterior, complicado, con dificultades, que también nos ha alterado nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestras relaciones. Nos hemos sentido así un poco alterados, digo, en todas las cosas que hacemos diariamente, debido a esta pandemia que se está viviendo y que parece que quiere regresar, ¿no? El regreso otra vez y nos asusta o nos hace a nosotros vivir de otra manera diferente, justamente en este final de año donde las familias se reúnen, se encuentran, los amigos se despiden, que brindan. Bueno, la palabra de Dios nos habla del cuidado que tenemos que tener nosotros. A veces nos cuesta entender. La solidaridad es un tema muy importante, ¿no? La solidaridad significa que yo miro al otro antes que a mí. Ser solidario con los otros, conmigo y con los otros, ¿no? Y ser libre. A veces nosotros interpretamos mal lo que es la libertad. Yo pienso que la libertad es hacer lo que yo quiero, ¿no? Y muchas veces dicen, yo soy libre y hago lo que quiero. No, justamente porque somos libres, tenemos que hacer lo que corresponde hacer, no lo que quiero hacer. Y lo que corresponde hacer es mirar a nuestro alrededor y ser solidario, darnos cuenta que tenemos que cuidarnos, darnos cuenta que no estamos solos, darnos cuenta que necesitamos la palabra de los científicos, de la ciencia, de la medicina, y aceptar lo que nos dicen los que saben. Aceptar lo que nos dicen, ¿no? Entonces, dice San Pablo, nuestro patrono en la Biblia, miren lo que dice San Pablo, cuanto más respeto la ley, más libre soy. Cuanto más me sujeto a la ley, más libre soy. Por lo tanto, nosotros tenemos que cooperar. Nuestra manera de ser solidario es viviendo la libertad. Pero la libertad significa mirar a nuestro alrededor, es hacerle el bien al otro. Si mi acto libre perjudica a otro, entonces eso no es libertad. Se llama libertinaje, ¿no? No es libertad, es mal usada la libertad si mi acto libre, que yo creo que es libre, perjudica a un tercero. Entonces, si yo no cumplo con las normas, no cumplo con las reglas, no me pongo, no salgo a la calle, me reúno con quien no tengo que reunirme, no uso el tapabocas como tengo que usarlo, el barbijo, no mantengo las normas, las reglas para evitar ese contagio, no estoy usando de mi libertad. Todo lo contrario, me estoy rebelando contra la libertad. Estoy viviendo de otra manera. Por lo tanto, el ser libre significa observar esas cosas. Porque estoy teniendo en cuenta al otro, no solo a mí mismo, no solo para cuidarme yo, sino para cuidar a los otros. Entonces, decía el Papa Francisco la semana pasada, vacunarse es un acto de amor. Cuidarse, salir con barbijo a la calle o en una reunión estar con barbijo, es un acto de amor, porque me cuido yo y cuido a los otros, lo cuido a los otros, eso es lo que tengo que hacer. Vamos a comenzar el año. Mañana terminamos este año y comenzamos un año nuevo el sábado, el primero de enero, y un año donde se comienza pidiendo al Señor la bendición, pidiendo al Señor que nos conceda la paz, contemplar su rostro. Miren ustedes lo que nos dice la primera lectura de la Sagrada Escritura del día que se va a leer en la iglesia, el primero de enero. El día es la bendición que el Señor le da a Moisés en el libro de los números, que es uno de los primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. El Señor le dice a Moisés que le bendiga al pueblo de Israel, que estaba saliendo de la esclavitud, un pueblo agobiado en el desierto, un pueblo lleno de problemas, de dificultades, de violencia interna, como nosotros, ¿no? Un pueblo con muchas dificultades y con violencia interna también, como vivimos. El Señor le dice, cuando el pueblo esté desanimado, cuando el pueblo esté viviendo de una manera diferente, bendícelos de esta manera. Mira, y el Señor le da la fórmula de la bendición a Moisés para que Moisés se la pase a Arón y a sus hijos y que bendiga al pueblo. Y miren cómo dice, el Señor le dijo a Moisés, habla en estos términos a Arón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas ustedes y les dirán que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré, dice el Señor. Invocar el nombre sobre la persona, decir que el Señor te bendiga y te proteja primero. Bendecir quiere decir decir algo bueno sobre la persona e invocar a Dios sobre la persona porque Dios es lo bueno y lo primero que se pide es la protección. Pero sigue diciendo que el Señor haga brillar tu rostro sobre ti. ¿Qué significa? Brillar el rostro significa contemplar la totalidad de Dios porque los israelitas creían, o en la época que está hablando el texto, ver el rostro era ver toda la persona, contemplar toda la persona, por eso se invoca que el rostro de Dios se manifieste y brille sobre nosotros, es decir, que todo Dios se manifieste sobre nosotros, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Miren qué belleza esta bendición que el Señor nos da para comenzar este año, para comenzar el año, invocando que Él haga brillar su rostro sobre nosotros, es decir, que se manifieste totalmente, que nos dé su paz y que nos dé su gracia. Ese es el deseo para este año 22, que dentro de pocas horas vamos a comenzar. Y vivamos en paz, vivamos tranquilos, cuidémonos, aceptemos lo que nos dicen, es mucho sufrimiento, ya lo entendemos, nadie quiere estar encerrado, nadie quiere vivir sin encontrarse con los amigos, con los parientes, con los familiares, nadie quiere hacer eso. Pero estamos en una pandemia, no es por un antojo personal de una autoridad, no, estamos en una pandemia y hay que cuidarse, si nos amamos debemos cuidarnos. Que Dios los bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo año.